Temporada astral, 12 signos que sueñan con ganarse 280 millones de pesos. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Antes le preguntamos a nuestra delegada si autoriza el sorteo. Sí, se autoriza. Autorizado. Así que mucha suerte para todos en sus hogares. Atentos a sus billetes y fracciones, pues vamos a sortear el premio mayor de la lotería del Risaralda. Premio mayor de la lotería del Risaralda por 1.400 millones de pesos. En pantalla el número ganador. El número 2, 8, 4, 6, de la serie 38. Nuevamente lo tenemos en pantalla y repetimos el premio mayor, el número 2, 8, 4, 6, de la serie 38. 28, 46, de la serie 38 es el resultado. Delegada, ¿es correcto el número? Sí, es correcto. Delegada. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co